Bueno, pues ya estamos aquí en Accra, y wow, venimos entrando, yo siento que uno de los iconos más importantes de India, y si, señoras y señores, con ustedes, el Taj Mahal, wow, impresionante, muchísima gente, y bueno, pueden ver el reflejo, vamos a comenzar por acá, y por ahí, ya prendieron las fuentes, pero, se ve todavía el reflejo, si ven, pues desde el Taj Mahal, nos despedimos, bye.